Hola, hola amigos, ¿cómo están? Paso por aquí para darles una gran sorpresa. La segunda etapa de preventa de la Agenda Astral Céfiro 2024 empieza del 15 de octubre al 24 de noviembre. ¿Por qué segunda etapa? Debido a la elevada demanda, se extiende la preventa. Pero para todas aquellas personas que participen en la segunda extensión de la preventa del 15 de octubre al 24 de noviembre, van a participar en un sorteo de dos cartas sinástricas. ¿Qué es la carta sinástrica? Es la carta de compatibilidad de pareja. ¿Te interesa saber cómo te va con quién sales o con tu pareja? Pues en una cita presencial u online, dependiendo de dónde estés, pues ojalá salga sorteado. Pero lo mejor, las personas que adquieran la Agenda en la segunda etapa de la preventa, en la segunda etapa de la preventa, que es del 15 de octubre al 24 de noviembre, participan en un sorteo para presenciar una charla gratuita, presencial y online, si es que estás fuera o si es que estás en provincia, sobre cómo utilizar la Agenda Astral Céfiro 2024. Una charla astrológica gratuita sobre cómo utilizar la Agenda Astral Céfiro 2024. Hay 450 cupos, 450 cupos de sorteo. Quiere decir que 450 personas pueden ser los ganadores y participantes en esa charla que viene en la segunda etapa de la preventa. Los de la primera etapa han participado, el día 14 se conocerán los resultados, han participado en el sorteo de dos cartas astrales y dos sanaciones de casa. En esta segunda etapa es un sorteo diferente. Son dos cartas sinástricas y la participación personal y presencial u online de una charla gratuita conmigo, de más de dos horas y media, una charla astrológica sobre cómo usar la Agenda Astral Céfiro 2024. Se va acabando el año y yo tengo estas sorpresas hermosas para ti. ¿Dónde adquieres tu Agenda para la preventa de la segunda parte que arranca el 15 de octubre al 24 de noviembre? ¿Dónde la adquieres? En todas las librerías del Perú. Si estás en el extranjero, en buscalibre.com. ¿Qué librerías? Virrey, Grisol, Entre Páginas, SBS, librería, también librería Sur, librería Ibero, librería Tu Macro, ¿ok? Librería La Familia, librería SBS, librería Ibero. Así que corre la voz y para el extranjero en buscalibre.com. Así que participa en la preventa. Una vez que compres en preventa, envías tu ticket de compra con tu DNI y tu nombre al 978-978-989. 978-978-989. Mandas un WhatsApp. Si no te responden, no te preocupes porque quedas automáticamente inscrito. Luego yo tendré acceso a ese teléfono. Voy a tener acceso en un Excel a todos los participantes que ingresan al sorteo de los 450 cupos para esa charla gratuita que se va a llevar a cabo antes de fin de año. Así que ya lo sabes, corre la voz. La segunda preventa de la Agenda Astral Céfiro 2024 ha empezado. Dos cartas sinástricas y, lo más importante, un sorteo de charla gratuita sobre cómo utilizar la Agenda Astral Céfiro 2024. 450 posibles ganadores para esa charla. Corre la voz. Creo que te encanta la sorpresa como a mí. Así que ya lo sabes. Avisa pronto y empieza la segunda parte de la prebenda de Agenda Astral Céfiro 2024. Tengan un lindo, lindo día. Se me cuidan mucho. Bye, bye.